Mude propósito, fuimos con él, serví en las jornadas que hizo, halléme en la muerte de los condes de Quemón y de Orlos. Alcancé ese real ferez de un famoso capitán de Guadalajara, llamado Diego de Urfina, y a cabo de algún tiempo que llegué a Flandes, se tuvo nuevas de la Liga de la Santidad del Papa Pío V. De feliz recordación, había hecho con Venecia y con España contra el enemigo común que es el Turco, el cual en aquel tiempo había ganado con su armada, la famosa isla de Chipre, que estaba debajo del dominio de venecianos y que fue pérdida lamentable y desdichada. Supe cierto que venía por general de esta Liga el serenísimo Don Juan de Austria, hermano natural de vuestro rey, Don Felipe, divulgóse el grandísimo aparato de guerra que se hacía, todo lo cual me incitó y me conmovió el ánimo y el deseo de verme en la jornada que desesperaba.